Bueno, saludos mi gente, bienvenido a otro review con Iván Colón, el Giga, si no lo ha hecho todavía, sígueme en las redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast. Tengo una reseña para ustedes de una película que tuve la oportunidad de ver hace unas semanas, creo que fue como el 15 o el 16 de febrero, y no podía hablar de ella hasta ahora. La película va a estar lanzando ahora el 3 de marzo en Puerto Rico, 4 de marzo en otros territorios, y por supuesto estoy hablando de Batman, la nueva película de Batman con Robert Pattinson, con Infero, está John Turturro, sale Jeffrey Wright, sale Zoe Kravitz, sale Paul Dano, tiene un elenco bestial, y tengo que decir que desde que comenzaron a enseñar los trailers, a mí me llamó mucho la atención esta película. Yo estaba curioso de lo que iban a hacer, en un momento simplemente paré de ver la información, paré de ver trailers, porque quería entrar básicamente con la menor información posible de esta película. Tengo que decir una cosa, por alguna razón las películas de Batman usualmente funcionan, las actuaciones de todo el elenco están buenísimas, me encantó Robert Pattinson como Batman, y para no dejarlo de mucha intriga, esta película yo creo que está ahí con las mejores películas de Nolan de Batman. Y eso es mucho decir, dura tres horas, esto es algo que se ha publicado anteriormente, ya las personas saben más o menos qué tan larga es la película, pero tengo que decir que con todo y lo larga que es, corrió súper bien, corrió súper rápido. O sea, en ningún momento hoy me sentí que llevaba una eternidad en el cine, nunca me aburrí. Yo creo que de todas las películas que han salido hasta ahora de Batman, sean desde las de Michael Keaton originalmente con Tim Burton, hasta las más recientes que hemos visto, obviamente con Ben Affleck en Justice League, en las películas de Zack Snyder, y en Batman v Superman, yo creo que de todas las películas que hemos visto hasta el momento, esta es la más balanceada en cuanto a la manera que presentan el personaje de Batman. Sí tenemos porciones de Bruce Wayne, obviamente estamos en otra etapa de su vida, pero yo creo que ninguna película había tocado el lado de detective de Batman de una manera tan buena como lo ha hecho de Batman. La relación que él tiene con Jim Gordon, con Jeffrey Wright, está en su punto perfecto para llevarla al cine. Obviamente también la relación que se forma con Selina Kyle, con Catwoman, toca decir que el maquillaje que le hicieron a Colin Farrell para el Penguin, es totalmente impresionante. Si esta película, no sé qué va a pasar con las premiaciones, pero definitivamente para maquillaje se tiene que llevar un Oscar por lo que hicieron con Colin Farrell, porque es impresionante. Paul Dano también se la come como el Riddler, y tenemos muchas sorpresas dentro de la película. No me quiero ir en spoilers como tal, pero la acción está buenísima, es bien brutal. Brutal en cuanto a gráficos, no gráficos que ves vísceras ni nada así, pero es bien violento el combate en esta película. Sabemos que estos son los comienzos básicamente de Batman, que él todavía como que está buscándose como vigilante, como héroe. Y yo creo que eso lo trasladan muy bien a la pantalla. Les mencioné que vemos el lado del detective Batman como tal, que eso yo creo que es uno de los aspectos que no se usan mucho en las películas tanto, y aquí lo hacen súper bien. Sin restarle a la acción, sin restarle a todo este trauma interno que siempre ha tenido Bruce Wayne, y de la manera que lo trabajan. A mí la cinematografía también está brutal, obviamente como una película de Batman tiende a ser media oscura, media tétrica, todo oscuro, lluvia, la noche, los momentos que son de día, básicamente pues está lloviendo. Eso es algo que hemos visto en casi todas las películas de Batman. Pero de verdad que me gustó mucho. Zoe Kravitz yo creo que es una actriz que ojalá con esta película le den el reconocimiento que se merece, igual con Corinne Farrell y con el resto del elenco. Yo sé que mucha gente tenía dudas con Robert Pattinson, pero yo creo que él es un Batman bien balanceado. Tengo que decir que no hay tanto enfoque en Bruce Wayne como en otras películas. En otras películas, de todas las películas anteriores que han salido de Batman, usualmente se enfocan mucho en Bruce Wayne y bien poco en Batman. No sé por qué razón lo han hecho. Ha funcionado muy bien en algunas ocasiones, en otras no tan bien, pero en el caso de esta película, que tú ves realmente, y todos lo sabemos, básicamente quien realmente es Bruce Wayne Batman es Batman. Y eso lo demuestra aquí de excelente manera. En las primeras imágenes a mí no me encantaba el traje, pero sinceramente después de que uno lo ve por primera vez en escena, te captura. Y yo creo que de verdad está, les digo, esta película está ahí con las mejores películas de Chris Nolan. O sea, es con la de Batman Begins, Dark Knight y Dark Knight Rises. Esta película está a ese nivel. Está bien buena, bien buena. Bueno, yo te diría fácil que desde que salieron esas películas está definitivamente la mejor película que ha lanzado Warner en cuanto al universo de DC. Estoy bien curioso para ver qué van a hacer con el resto de las películas, que cuando salgan más películas eventualmente, porque definitivamente van a estar saliendo. Y tengo que decir que me gustó mucho de la manera que lo trabajaron. Aunque se, igual que las películas de Nolan, como que se está basada casi en, más en el mundo real que las películas quizás de Tim Burton. Como quiera, yo creo que tiene ese factor de peligro, de misterio. Esto tiene hasta unas gotitas de horror también. Y me gusta mucho de la manera que lo trabajaron. Tengo que decir que de verdad, estoy totalmente sorprendido. Yo estaba loco por verla. Yo, como les dije al principio, pienso que las películas de Batman, por alguna razón, tienden a ser mejores que muchas de las otras películas de superhéroes. Y esta no es una excepción. Esta película está bien buena. Está bien entretenida. Está, yo creo que es un buen comienzo para este nuevo Batman. Y yo espero que se quede por mucho tiempo. Porque de verdad me gustó mucho lo que hizo Robert Pattinson. Y como les mencioné, quizás no hay, no, no, o sea, hay más enfoque en Batman que en Bruce Wayne. Pero no significa que se olvidaron de Bruce Wayne. O sea, Bruce Wayne también tiene su presencia. Y obviamente también es importante como, como persona. Se me quedó Andy Serkis también que hace de, de, de Alfred. Y obviamente, si no conoces a Andy Serkis, es el que hizo de Gollum. Él hizo de Caesar en las películas de, de, de Planet of the Apes. Y por supuesto, él hizo de Ulysses Klaw también en, en las películas de Marvel. Y también hizo de Snoke en, en Star Wars, este, The Force Awakens. Y también, este, eh, The Last Jedi. Así que, eh, tenemos un elenco bien bueno. Tenemos excelentes actuaciones, eh, excelente acción. Hay una, unas porciones de acción buenísima. Eh, ya en, en, en este periodo de la, de la vida de, de, de Batman. De, de, básicamente de, de, como, como héroe o como vigilante o lo que quiera decir. Es decir, este, ya, eh, o sea, él está comenzando, que no todo el mundo lo conoce. Pero sí se está escuchando. La policía sabe quién es. Obviamente también los, los, los pillos y, y, y todo esto. Esta gente del, del bajo mundo, la mafia sabe quién es, quién es, eh, Batman. Así que, eh, eh, trabajan de eso de una manera bien entretenida. No es tan dark como algo como Joker. Pero tampoco es tan light como las películas de Schumacher y las películas que, que hemos visto recientemente de, de, de DC. Que tienden a, a tener un poquito más de comedia y eso. Tiene sus, 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 sus partecitas que no se ríen. No es todo una cosa súper tétrica. Eh, sinceramente estoy bien impresionado con la película. Estoy loco de volverla otra vez. Esta es una película que yo me, yo, yo puedo verme, eh, viéndola constantemente en los próximos años. Eh, incluso cuando venga una próxima parte, me encantaría volver a ver esta película, eh, eh, cuantas veces sea. Porque de verdad que está bien buena. Y para una película tan larga, mantener uno entretenido todo ese tiempo, uno cansado después de, después de estar todo el día trabajando. Eh, eso dice mucho de la película. Dice mucho de la película, de verdad que, eh, estoy bien contento con lo que hicieron. Me hubiera encantado verla en IMAX. Yo creo que si tienen la oportunidad de verla en, en un formato grande de pantalla, sería excelente. Eh, no, no he tenido la oportunidad de verlo todavía así. Pero, eh, como les dije, va a estar llegando el 3 de marzo en Puerto Rico. 4 de marzo en la mayoría de los territorios, incluyendo Estados Unidos. Eh, y pues obviamente busqué en su región. Si estás viéndome fuera de, de, de Puerto Rico o Estados Unidos, pues tienes la oportunidad entonces de verla esta película cuando salga. Está buenísima. Yo me quedé súper impresionado. No hay, o sea, realmente no hay suficientes cosas buenas que yo te pueda decirle a esta película. Estoy totalmente impresionado, bien contento con lo que hicieron. Y realmente, eh, este es el tipo de película que tienen que hacer en el mundo de los superhéroes. Eh, este, este es el rincón. Yo creo que, que, que ha perfeccionado DC con la propiedad de Batman específicamente. Y pues más adelante yo espero que, que, que volver a ver este universo cerrado de Batman con Robert Pattinson y con este, Zoe Kravitz. Eh, también Colin Farrell, que es un papel brutal. Eh, y de verdad, y Jeffrey Wright también. Eh, todo, todo el mundo realmente, todo el mundo esta película se la come. No hay, yo no, no veo ningún punto, eh, nada realmente débil de la película. Todo lo que vi está súper, eh, súper sólido en cuanto a todo. La música me encantó. Eh, el score como tal, eh, el arreglo musical está buenísimo. En los efectos de sonido, en los efectos especiales. Eh, me gustó la cinematografía, las actuaciones. Eh, el guión está bien bueno. Y obviamente las, las interpretaciones de los diferentes actores, eh, de, con sus personajes icónicos, eh, está brutal. Así que, no quiero irme en spoilers. No voy a hablar de spoilers. Ustedes saben que yo nunca hago eso, pero vayan a verla, sinceramente. Si hay una película que les puedo recomendar ahora mismito, que he visto recientemente, esta es una de ellas. Esta película está bien buena, bien buena. Si tienes el más mínimo interés en Batman, y no te molesta que la película sea oscura y violenta, te va a encantar. De verdad que te va a encantar, porque está bien buena, muy bien hecha, y vamos a estar escuchando mucho de esta película. Eh, yo creo que ha impresionado a muchas personas. De verdad que sí. Yo creo que cuando salga al cine, las personas que tenían dudas de Robert Pattinson, o de cualquier otra persona en el cast, o de la dirección que estaba tomando la película, o cualquier cosa, van a tener que comerse sus palabras. Porque de verdad que está bien buena la película. Así que mi gente, The Batman lanza el 3 de marzo en Puerto Rico, lanza el 4 de marzo en otros territorios. Así que todo el mundo pendiente a, obviamente, a la taquilla, para ver cómo, eh, cuándo consiguen las entradas para poder verla. Está bien altamente recomendada. Hasta el momento, sé que el año lleva bien poquito tiempo, pero es la película, la mejor película que he visto hasta el momento, en el 2022 y hace mucho tiempo. Así que, eh, de verdad que altamente recomendada. Como les digo siempre, eh, gracias por estar aquí conmigo. Comenten, compartan, y quiero saber su opinión. Si la vieron, si están contentos, si quieren verla. Obviamente esto lo estoy grabando el mismo día que salí de ver la película. O sea que estoy fresquecito con toda la información. Y voy a tener que juntar esto un par de semanas en lo que se levanta el embargo. Y ya puedo hablar de esta película, pero quería hacer esto rápido. Porque, de verdad, que me impresionó. Me impresionó muchísimo y estoy bien feliz, bien contento con lo que vi en pantalla. Así que, tremendo trabajo de la gente de Warner y de la gente, y creo que fue Ayers el que hizo la película. No creo que fue quien fue el director ahora mismito. Este, pero sí, está, a Matt Reeves, disculpen. Matt Reeves fue el que hizo la película. Está buenísima. Eh, de verdad que una hazaña bien buena para los que son fanáticos de los superiores. Así que, eh, comenten, compartan, síganme. Y como les digo siempre, gracias por el apoyo y seguimos jugando.